Coasar TV, las noticias de Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron en dos acciones diferentes a 23 personas, entre ellos el jefe de plaza de los Caballeros Templarios en el municipio de Uruapan, con lo que se esclarecieron por lo menos 10 homicidios. Se logró conocer la identidad de los dos presuntos autores materiales del asesinato del jefe de tenencia Morelos, Juan Roberto Carlos Vidales, hechos ocurridos el 23 de diciembre del 2013. Es de resaltar que estas personas suplantaban la identidad de autoridades con el fin de engañar a la sociedad y encubrir sus actividades delictuosas. En otro hecho, el 20 de marzo fueron detenidos en el municipio de Apatzingán 11 personas, entre ellos Silvestre Fernández Valencia, presunto jefe de plaza en Uruapan del grupo delictivo de los Caballeros Templarios implicado en un ataque a la Policía Federal. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. El Procurador General de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, declaró que no se descarta ninguna línea de investigación en el asesinato del alcalde de Tanuato, Gustavo Garibay García. Tenemos abiertas todas las líneas de investigación, sería el responsable de parte de su servidor anunciar que se ha cerrado alguna de las líneas. Se han recabado más de 30 comparecencias, entre ellas han comparecido algunas personas de las que usted hace referencia. Dijo que se investiga la posible responsabilidad del crimen organizado o de contratistas a los que el propio alcalde había señalado. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. A las 11 y media horas de este martes, el juez cuarto de lo penal del Distrito Judicial de Morelia dictó auto de formal prisión contra Humberto Suárez, por su probable responsabilidad penal en los delitos de peculado y abuso de autoridad, en agravio del gobierno del estado de Michoacán. Con esta fecha, siendo las 11 horas 30 minutos, se dictó auto de formal prisión a esta persona procesada. Lo anterior significa que el juez consideró que existen pruebas suficientes para iniciar formalmente el proceso, por lo que le dará continuidad y el imputado lo enfrentará en libertad provisional bajo caución. Para Coasar TV, Andrea Fernández. Michoacán incrementó su cosecha de limón a fin de estabilizar los precios en el mercado nacional. Los productores de Apatzengan bajaron el precio del cítrico a 12 pesos el kilo en huerta, con lo que se podrá vender el menudeo en 20 pesos. Dio a conocer el secretario de Desarrollo Rural del estado, Ramón Cano Vega. El día de hoy lograron, por ese incremento en la cosecha, que de 20 pesos bajara a 12 pesos en huerta. Probablemente tengamos estable el precio durante la semana. Dio a conocer que se comercializaron 2.300 toneladas de limón de muy buena calidad a ese precio, lo que se verá en los mercados. Para Coasar TV, Andrea Fernández. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana aceptó la propuesta de las autoridades nicolaitas de incremento al salario de 3.5% y un 1.5% en prestaciones con el que se conjuró la huelga por parte del SUEUM. SUEUM. Cabe señalar que las principales exigencias del SUEUM tienen que ver con las cláusulas 52 y 73, donde piden que se respete lo estipulado que indica que a los 25 años de servicio laboral el trabajador puede ser jubilado y recibir una pensión, y beneficios como si estuviera activo, además de poder ingresar a algún familiar suyo para ocupar la vacante. Respecto al incremento salarial, precisó que no se les resuelve la situación económica que atraviesan, pero dijo que el gremio comprende el déficit económico por el cual está pasando la universidad y por tal motivo decidieron aceptar la propuesta. Para Coasar TV, Andrea Fernández. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, reconoció al Sindicato Único de Empleados de la institución SUEUM por haber conjurado la huelga emplazada para este martes, lo que es muestra de solidaridad hacia las casas de estudios. Los ofrecimientos se mantuvieron 3.5 y 1.2, por supuesto que valoro muchísimo la solidaridad del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana para que no cerremos las puertas, es un reconocimiento que hago público por supuesto. El rector explicó que tendrá como máximo a las 7 de la noche para dar a conocer la determinación del Sindicato de Profesores. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. La primera de ocho ferias de capacitación Aprende Jugando para microempresarios que se realizarán en todo México fue inaugurada en el Centro de Convenciones de Morelia. Nosotros estamos buscando capacitar el día de hoy a 2.000 personas y a lo largo del año vamos a tener una serie de capacitaciones que se hacen por medio de organizaciones especializadas. Con la presencia de más de 30 municipios de Michoacán, entre ellos Uruapan, Los Reyes y Sinapecuaro se espera superar en 20% los créditos otorgados en 2013. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Los problemas de inseguridad no solo se viven en la región de Tierra Caliente de Michoacán, sino también en el Bajío, en la Ciénega y en los límites con Jalisco, por lo que todos los alcaldes requieren seguridad, aseguró el presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala. A mí me parece que hoy lo que tiene que verse es justamente el construir protocolos de seguridad para los presidentes municipales, pero para toda la sociedad michoacana. El problema de la inseguridad no solamente está en la Tierra Caliente, está en todo el estado de Michoacán y desde hace meses la región del Bajío y de la Ciénega ha sido asolada y azotada por la delincuencia organizada. Miguel Ángel Chávez reiteró que la militancia panista, partido en el que militaba el extinto edil de Tanoato, Gustavo Garibay, exige el esclarecimiento del asesinato. Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV. El síndico municipal de Tanoato, José Ignacio Cuevas Pérez, solicitó a los gobiernos federal y estatal apoyen al municipio en materia de seguridad pública. Dijo que el Cabildo sostuvo un encuentro con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, donde se habló de una coordinación en materia de seguridad entre el estado y el municipio, aunque no se definieron acciones concretas. Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV. Con la intención de apoyar en el aspecto psicológico a los migrantes que retornan al estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría del Migrante signaron un convenio de colaboración. Sabemos que el migrante es un sector de la población doblemente vulnerable. Aquellos que enfrentan una discriminación denotada y una discriminación lacerante, no del lugar a donde llegan, sino del lugar a donde pretenden regresar, que es su comunidad de origen. Por su parte, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dijo que en las historias de migrantes hay unas de éxito y otras de fracaso. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Víctor Baez Ceja aseguró que el PRD es el primero en exigir que se castigue a quienes incurran en irregularidades, pero que vigilará que los juicios sean justos, transparentes y conforme a la ley. El PRD no obstaculiza la investigación de las responsabilidades de los funcionarios. El PRD no avala irresponsabilidades o irregularidades administrativas. El PRD reitera que será el primero en exigir que quien tenga responsabilidades sea castigado con toda la fuerza de la ley. Al ser cuestionado sobre la situación del ex tesorero Humberto Suárez López, el líder del Sol Azteca solicitó a la federación que otorgue respeto a las investigaciones del fuero común. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.